¡Vehiculo de rescate de Diego! ¡Al rescate! ¡El rinoceronte está atrapado allá del otro lado del río! ¡El león está atrapado en la cima de la montaña alta! ¡A volar! ¡Misión cumplida! El vehículo de rescate de Diego viene con todo lo que ves aquí. Aracnoto ha burlado la máxima seguridad. Se transforma y ataca con su cañón de dardos. Lanzando rápidos y veloces disparos individuales, Aracnoto logra escapar. Aracnoto de Taiko Radiocontrol. La invasión ha comenzado. ¡Escuchamos a ser feliz! ¡Carnívoros! ¡No pueden esconder la bestia interna! ¡Este camión de bomberos es un carnívoro! ¡Es un dragón! ¡Escúchalo rugir! ¡Carnívoros! ¡Jala la escalera y libera la furia! ¡Carnívoro Dragon! ¡Es el camión de bomberos Carnívoro Dragon y sus amigos! ¡Solo de Fisher-Price! ¡Max Steel! ¡Escroger se ha transformado en un poderoso y aterrador gorila! ¡Oh no! ¡Está fuera de control! ¡Max debe capturarlo! ¡Escroger atrapa a Max! ¡Pero Max lo sujeta y lo deja inmóvil! ¡Para enviarlo de vuelta al encierro y terminar con el peligro! ¡Por ahora! ¡Es Max Steel! ¡Escroger ataque de gorila! ¡Con Matchbox lanza tu auto a la aventura! ¡Escapa de la calavera! ¡Baja la cascada! ¡Explota la dinamita y descubre el tesoro! ¡Acelera para escapar de la momia! ¡Y desafía la maldición! ¡En el castillo del dragón ve a la torre y escapa del fuego! ¡Lo lograrás! ¡Es el tesoro pirata! ¡Castillo del dragón y tesoro de la momia! ¡Matchbox maneja tu aventura! ¡Ay, Riz! ¡Siempre luchando! ¡Pelearé por algo que amo más que esos mugrosos paqués! ¡Por una feliz Navidad! Malcom el de medio, al terminar Drake y Josh, Canal 5 ¡Hazlo! ¿Navidad no será tan divertida? ¡Alentadora la frase! Si te pierdes, Drake y Josh, 8 de la noche, Canal 5 ¡Oigan! ¿Quién le está cambiando a la tele? El T-Rex El dinosaurio robótico con movimientos y sonidos reales Responde automáticamente a tu voz cuando lo tocas Y a tus órdenes ¿Será su amo o su presa? Buen chico, D-Rex T-Rex, atrápalo antes de que se extinga Mattel Electronics Una nueva forma de jugar Las carreras son todo ¡Vamos, Meteoro! La carrera comenzó con el vehículo de batalla Match Safe Cámbialo al modo de combate Escapa del peligro con su arma secreta Dispara el misil y derrota a tus enemigos ¡Lo lograste! Es el vehículo Match Safe de Meteoro la película Meteoro de Hot Wheels ¡Bienvenido a Kill World! ¡Cubos gigantes! Porque mientras más grande, mejor Conecta a todos los personajes Y como los conectes, será como jueguen Pantalla más grande Mejores sonidos Más risas ¡Uy! ¡Eso dolió! Ahora los nuevos cubos gigantes ¡Mattel Electronics! Una nueva forma de jugar La casa se puede abrir Es la casa mágica de Dora ¡Hola! ¡Amén! Ocho recámaras para decorar Cortinas nuevas Muebles mágicos están geniales Su casa es muy grande Hay sorpresas por todos lados Tiene luces Y sonidos ¡Eso huele delicioso! Hay muchas maneras de jugar Probemos de esta forma Ven y visita la casa de Dora La casa mágica de Dora Viene con todo esto ¡Hot Wheels! ¡Gáname si puedes! Velocidad Hot Wheels Es lo que sentirás Increíbles vueltas Competir de verdad Acelera que eres forma de regresar ¡Hot Wheels! ¡Gáname si puedes! Es Hot Wheels Supercircuito de carreras Corre tus cuatro autos más veloces Y demuestra quién es el mejor ¡Dóblala y llévatela donde quieras! Supercircuito de carreras Es de Mattel ¡Hot Wheels! ¡Gáname si puedes! Elmo te va a contar un chiste chistoso Elmo acaba de llegar volando ayer De Plaza Sésamo ¡Y cielos! Los brazos de Elmo están bien cansados ¿Está prendido este micrófono? ¡Cielos! Elmo en vivo canta, baila, dice chistes y cuentos ¡Probando! ¡Yuhuu! ¡Rock and Roll! ¿Dónde estamos? ¡Que viva la música! ¡Vamos a cantar! Elmo Guitarra Rock and Rollera Solo de Fisher Price ¡Pictureka! Descubra una nueva forma de jugar Encuentra rápidamente las imágenes y sé el ganador ¡Pictureka! ¡Qué tan rápido eres! ¡Lanza Mega Rig! ¡Despega con el Mega Rig Misión Espacial! ¡Arma 30 diferentes vehículos espaciales y detén el ataque de los aliens! ¡Ojunta todas y construye una nave gigante! ¡Lanza tu misil y derrota al OVNI! ¡Es el Mega Rig Misión Espacial! ¡Matchbox! ¡Maneja tu aventura! De la película de Disney La Bella Durmiente Luces mágicas Bella Durmiente Con un hada en su mano verás Rosa Azul Oyes música y verás Luces rosa y azul Luces mágicas de hada Bella Durmiente La princesa Bella Durmiente incluye tres hadas mágicas con bellas luces